argumentación como ahora tenemos, pero yo veía ese ejemplo práctico y estoy viendo en ella sus ochenta y tantos años, como Dios la ha bendecido por esa actitud. Yo te quiero decir lo siguiente hermano, aquí tenemos en la iglesia necesidades, la iglesia tiene necesidades, es cierto que nosotros venimos y nos sentamos muy cómodos, hemos sido impactados por las lluvias y por el tiempo, la iglesia necesita de tu apoyo y yo te pregunto, sería mucho pedirte que separaras todos los días cinco pesos, a veces los pateas y los olvidas por ahí, cierto no, que son cinco pesos, pones tu botecito y al final del día estoy seguro que va a haber cinco pesos, yo te lo digo por experiencia, yo practico por la gracia de Dios, diez pesos de gratitud todos los días, no, pues quiero poner como ejemplo, lo único que te digo es funciona, funciona, si eso lo hiciéramos, no digo diez, cinco, la moneda olvidada, por treinta días, Señor para tu templo, para la restauración de tu templo, como cuando enemías y hedras, no te espantes cuando tengas reunido ciento cincuenta pesos, ¿cierto no? a veces los gastamos de otra manera, pero de esa manera, tú vas a tener, vas a venir como hemos dicho, no vengas con las manos vacías a la iglesia, por un lado viene tu ofrenda, y por otro lado la presentación de nuestras necesidades, pruébalo, pruébalo, y la próxima vez, o si hay alguien que dice, hermano, yo quiero dar mi testimonio por el plan de mayordomía, venga y dígalo, casi no le damos oportunidad a la iglesia que presente eso, que se nos dice, que hagamos, que se nos invita, como estamos siendo beneficiados, tenemos, ese es el testimonio, el testimonio de que es verdad lo que Dios, ha dicho en su palabra, él dijo que, os abriré las ventanas de los cielos, no es solamente dinero, bendiciones, salud, como dice la hermana, sí, muchas otras cosas más, ¿crees que esto es algo irracional? cinco pesos, yo busco cien testigos, de la dadivosidad, busco cien testigos, yo no te voy a decir, que lo hagas ahorita, pero acuérdate, yo te voy a ayudar, cuando me tocan los diez minutos de mayordomía, recordarte, acuérdate, no detengamos la bendición de Dios, porque Dios es un Dios proactivo, John, tú le pediste que tuviéramos una presión arterial, ad hoc a tu cuerpo, tú le pediste eso, tú le pediste que, que pusiera una capa protectora sobre la tierra, y que no permitieran que entraran meteoritos, y cuantas otras cosas más, tú se lo pediste, ¿qué le has pedido? a veces ni le pedimos, pero mis hermanos, creo que es la oportunidad, de que nosotros seamos, pero mire lo siguiente, por favor, la siguiente lámina, tenemos que colaborar con los ángeles, para presentar a Jesús al mundo, con avidez casi impaciente, los ángeles aguardan nuestra cooperación, porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre, y cuando nos entregamos a Cristo, en una constelación de todo el corazón, los ángeles, se regocijan de poder hablar, por vuestras voces, para revelar el amor de Dios, ¡ah, qué bonito! ¿no has experimentado eso? ¡hazlo! cuando tú le hablas a una persona del amor de Dios, y su corazón se enternece, no eres tú, es tú expresas, pero el Espíritu Santo, esas palabras las transforma, en palabras de vida, y vida eterna, eso es lo que el Señor quiere que tú y yo experimentemos, no es mi lógica, no es la gráfica, no, es lo que el Espíritu Santo, quiere hacer, en nuestras vidas, Él es el que transforma, y uno lo ve, posiblemente, lo que yo estoy diciendo para algunos, dicen, este merolico, pero también me encuentro a la salida, otros que me dicen, gracias hermano, hizo sentido, sentido, sus palabras, eso estoy convencido, y lo he vivido, los ángeles, están ansiosos de usar, nuestras gargantas, para comunicar el mensaje de Dios, por ser un testigo, en la vindicación del carácter del Padre, es la de hombres, que no se vendan, ni se compren, hombres que sean sinceros, y honrados, en lo más íntimo, de sus almas, hombres que no teman, dar al pecado, el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia, sea tan leal al deber, como la brújula al polo, hombres que se mantengan, de parte de la justicia, aunque se desplome en los cielos, ese es el testigo, que Dios quiere formarnos, Dios nos quiere formar, de este calibre, Dios nos dice, y en la Biblia dice, maldito que el que, el que confía en el hombre, yo voy a ser fiel, a Dios, y lo demás que viene, por consecuencia, Dios quiere hacernos, de ese nivel, de lo que se necesita, en el mundo, y hoy, es hombres, que se mantengan, de parte de la justicia, aunque se desplomen, los cielos, Dios quiere usarte, con su palabra, por ser un testigo, en la vindicación, del carácter del padre, mis hermanos, cuando ascendamos, a los cielos, a donde vamos a ir, que vamos a hacer, por favor, la otra, ah, como me gustó, ese cuadro, cuando lo encontré, a un personaje, que dice, se supone, que es Cristo, y todos los demás, las huestes, quiero que te veas, en tu imaginación, te veas, ese momento, en que, con tu arpa, con tu trompeta, estarán listos, para qué, y cantan, el cántico, de Moisés, siervo de Dios, y del Cordero, diciendo, vamos a repetirlo, todos, grandes, y maravillosas, son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos, y verdaderos, son todos, tus caminos, Rey de las naciones, yo te pregunto, Dios ha sido justo, en tu vida, hoy, dudas, que Dios, ha sido justo, dobla, tus rodillas, pide, el Espíritu, y ese te, confirmará, que eres, hijo de Dios, no es teoría, es práctica, y eso se va a requerir, poco más adelante, hombres, que estemos dispuestos, hasta la muerte, hasta el vituperio, por mostrar, la justicia de Dios, así dice Jehová, así dice Jehová, que Dios bendiga, su palabra, como hasta ahora. Amén. Hermanos, los invito a cantar el himno 250.